¿Cómo se ha hecho el gol? 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 Intento de haber aportado con un gol que al final nos ayuda a ganar el partido es un poco difícil cuando estemos en la situación que estoy pasando en mi club, pero el profe desde que vino me ha dado la confianza y trato de retener con ellos. Dice que nadie se trata del partido, ¿no? ¿Bastante el juego de ellos? Sí, claro, el primer tiempo jugamos un poco mejor el segundo pues nos echamos un poquito atrás nos envejamos y al final nos... por dicha pudimos sacar un resultado, al final son tres puntos que tenemos en la bolsa, nos ayuda y pensar en Panamá que es lo que viene. ¿Cuánta similitud puede tener ese partido precisamente, viendo que Panamá también ganó su partido en Panamá? Esos partidos diferentes, es inmediatoria a veces es totalmente diferente, a veces se piensa que Panamá por dicha tuvimos, en la inmediatoria pasada tuvimos un buen ejemplo de lo que es no ir a hacer eso y la verdad que ver ese partido analizar, ver lo que hicimos hoy qué no hicimos y ver los detallitos esos que tiene Panamá para poder mejorar. Precisamente eso es importante, los goles y hoy se concretaron pese a que se tuvieron buenas oportunidades. Sí, claro, la verdad que al final son tres puntos que tenemos en la bolsa, la eliminatoria es así, la verdad que a veces se juega bonito se juega feo, pero son tres puntos que nos pone ahí, la verdad que ya dejamos esto a un lado, la verdad que nos tocó ahora Panamá y sacamos el resultado positivo. Bienvenido a Panamá, el minuto sin cómo crea la confianza y no agradecer con un resultado de usted, ¿cómo lo valoras? Sí, claro, al final es como el premio el trabajo sin acceso que hace uno sin que nadie le vea esas cosas, trato de retribuir al profe con todo eso, trato de hacer una asistencia, siempre una oportunidad de ir y así me dan la libertad de ir al frente, entonces trato de retribuir con todo eso y agradecido por haber logrado el gol. ¿Tu segundo gol es eliminatoria? Sí, la verdad que contento, al final el Frencha nos da los tres puntos y nos ayuda mucho a seguir ahora y la verdad que ya pensar en Panamá y pensar en otro lugar al frente.